No, la voy a subir igualmente No tío, que perdemos Da igual Voy a trenes, voy a trenes Los calos más prestigios Cuidado Habla, habla, viejo Creo que va a jugar Va, va, en trenes tío No matan, no matan A ver, hay uno Solo queda ese Otro más Vamos a cuidar, nos acaba de apoyar Ay, dobles, dobles, dobles Otro creo que iba por dobles Metelo, 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 nos vamos al final Una bala, una bala en paleón Paleón salta Paleón muerto Dobles, dobles Aparecen al revés En granero, granero y dobles Matan dobles, dobles Granero super tocado, granero super tocado Granero un tiro, granero un tiro Muerto, muerto Sigue en dobles, sigue en dobles Sale, 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 sale Falta ese, falta ese Hay dos en camión de atrás Tres, tres, van por palaterados, tres Vale, tiro coche Por chapas Creo que están por aquí, eh Tienen dos chapas Hay un otro caído En chapas hay uno tumbado Pusea, pusea chapas uno A un toque, un toque derecha Hay uno entre ellos y una bala Clarísimos, para saltar entre ellos, entra dos Otro, 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 otro Salta, salta, salta Chapa, chapa, ventana, chapa, ventana Tres, tres chapas, tres chapas, dos Dos, una bala, dos, una bala, tres chapas Vamos mirando el siguiente, vamos mirando el siguiente, chavales Dos en el, dos en el, dos en el siguiente He pido respaldo el siguiente Que he ido por chapas Clarísimos, nada, tres, ya va uno, ya va uno, ya va uno Para el siguiente, ya va uno para el siguiente Buenísimo, meterlos, meterlos, meterlos Me han pegado trenes, tío Vino en gira yo, eh, Víctor Vale Uno medio Si te apoyo, te apoyo un poquito Para hacerles el lío, para que piensen Vale, vale, vale L, 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 te va, totalísimo No lo asumes, no lo asumes 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 No lo asumes, no lo asumes, no lo asumes Estoy en la bala yo Uy, métete, métete el punto Yo me quedo en la posibilidad Es por izquierda y por medio y por todos lados Medio he tocado, medio he tocado Mindaje, entra con mi indaje, entra con mi indaje Ustedes ahí Otro, otro, detrás, detrás Si nos hagan a los de dentro Los de respawn tenemos que ir a apoyar y nos matan, tío No, pero tú no te asomes, cabrón No, pero tú no te asomes, cabrón En la espalda Pero el punto no asomeis, por favor Vamos, siguiente Me ha tirado, hola, para 10 segundos Están dos en el anterior Buenas Hay uno siguiente ya Vale Muerto Hay uno de derecha Muerto, muerto, muerto Mira en el cuartito Me meto yo, me meto yo cuartito Cuartito no, te va uno, rubiete Cuidado en el sumeis, Tempestad super tocado, eh Yo me meto cuartito, yo tengo cuartito Otra tempeh Por la espalda, limones, limones Un cuartito, una bala Muerto, cabrón, muérete Mata, adelante, adelante Mirar medio, mirar medio Muy bien, tres tío, que asco de pavo Eh, dasco, dasco detrás suya Vale, vale, cuidado por atrás Atrás, atrás, atrás Detrás, 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 detrás Disputa, disputa Disputa, disputa Disputa, disputa Disputa, disputa Ahí tengo más engranero Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Voy pa doble Un tejado, va pa coche blanco Muerto Otro en la ventana Estoy dando la vuelta, estoy dando la vuelta Aguanta, aguanta, desgustalo, desgustalo Tocadísimo, va con la daña Cuidado detrás tuya, Zingua Mátalo, 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 mátalo Mételo en la casa Muerto, 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 muerto Mátalo, 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 mátalo Estoy dando la vuelta, estoy dando la vuelta por tener Aguanta, aguanta, aguanta No salgas, no salgas, Zingua, no salgas Muertos, muertos Se va Se va Se va Mata, me han matado por dobles, dobles Tienes que decir de dónde cubrimos, pute, para eso Muertos, va Solo quedaron, solo quedaron Estaban dobles Tengo Hearthstone Dobles ya, dobles ya, siguiente Me tiro Hearthstone, me tiro Hearthstone Hay dos pasillo Hay dos, vente, hay dos pasillo Muerto uno, uno se mete en chapas, uno se mete en chapas Chapas, chapas Muerto, muerto Mátalo en dobles, no matalo en dobles Muerto, así va Cuidado con dobles, cuidado con dobles Tengo chapas, tengo chapas Dobles, dobles Pasillo, pasillo, pusea Muerto No hacen en chapas, no hacen en chapas, chavales No hacen en chapas Chavales Chavales Chapas toca una bala, una bala Va en dos, dos, dos Tocadísimo, es el último tocadísimo Muerto, muerto, puseo yo Me meto, me meto para dobles Me meto para dobles Me mata desde el salto Cuidado con 20, 20, 20 Pusar, pusar, quedan 20 Todos para adelante, todos para adelante Va con chaleco, tío, ahí a la salida de chapas Va con chaleco, te lo pelas He tocado Va para atrás, salió para atrás Tiran pen, tiran pen, tiran pen Hay un ataque del pego Va adentro, va adentro Desde el medio, desde el medio Tiene mindaje, tiene mindaje, muerto mindaje Muerto mindaje, muerto mindaje No, no, aparezco mal, aparezco otro en Resparezco otra en eso, aparezco otra en eso Delante, delante, ventana, delante Muerto, muerto, pero hay otro He matado al de Ola Vale, buena, buena Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí Cuidado, cuidado, no me vayas Hola chavales Uy, una derecha, una derecha Una derecha, una derecha Me va a follar, eh Muerto, muerto Muerto, muerto Otro, otro, otro Creo que hay otro, eh Vale, yo no miro ventana, yo no miro ventana Muerto Muerto Uf, estoy muy tocado Tiro coche Vayan a rubio Tengo sin balas Medio, medio, medio Tienes dos Tienes dos No, ya he ido para el siguiente Me vio para el siguiente Me vio para el siguiente Tampes, tampes 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 muerta Yo he ido a vuelta, he luchado Posee a uno, posee a uno Muerto Una atrás de todo Atrás de todo, sigma Buena, sigma, coño Mira, guat Guatito Que puta timing Me he quedado al limpiado otra vez Muerto Buena, cruel No se donde esta Me mata, en medio Llevan mucho Pusea, pusea Pusea, pusea Pusea a uno Me he caido, tío Muerto, muerto, muerto Otro mas, otro mas Atrás de trenes, eh Al final, al final el limón es uno Por cierto, eh Porfa, de cierto Que perdemos tiempo Si, 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 desierto Chavales Desierto en uno, desierto en uno Desierto en uno, desierto en uno No lo veo, no lo veo No, guatito Muerto Tocado con un chaleco Muerto Ocho, ocho, eh Pusea, pusea rubete Pusea al máximo Que ganó 8 segundos, 5 Otro, eh, doble Y otro dobles Y otro dobles Pero que iba Tengo tocado, él, 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 otro Muerte de punto, granero arriba Muerte de punto arriba, granero Me entra por dobles, dobles, cuidado, salto Ojo, yo tengo coche Vale, vale, ir siguiente, eh, son ocho puntos, ir siguiente Mata, mata, saco en el salto Es una bala, es una bala, ir siguiente, ir siguiente, todo el siguiente El siguiente solo No, ya no Me escondo, me escondo Me sacan, tío Es que, si suelo, cabrones No sé que no me han tenido aún Que da igual, penipolla, que quedan por su tiempo Siete, mejor dicho Era rotar al mejor y aos Aguanta, aguanta Balaña, es que, es que muere, tío Muerto, muerto, muerto Vale, buena, buena Eh, dobles, dobles, dobles Ya está, ya está Subir para aquí, ya está Muerto, va, voy, voy Tomele, tomale, tomale ¡Vale, me mata el person! Venga, fue la falta Vale, vale, vale ¡Pasillo! 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 ¡Buenas! Ya está ¡Guay! Y nos ha hecho punto a la final, pero le sacábamos un puñado, compadre Le sacábamos 70, guay Ese estaba en 70 A ver Íbamos 70 junto a 70 No, íbamos 220 a 90 en vías ¡Gracias!